Buenas tardes, en esta ocasión les vamos a explicar el funcionamiento de esta alarma NEXT que es una alarma inalámbrica, ideal para pequeños negocios, para departamentos que no tienen de tamaño pequeño ahora para empezar tenemos que descargarnos la aplicación NEXT HOME vamos a hacer esto nos descargamos la aplicación, ponemos nuestros datos, creamos una cuenta y listo ahora, para empezar, recomendamos siempre resetear el sensor antes de añadir al celular y siempre empezar por los sensores para resetearlo, apretamos 5 segundos 3, 4, 5 como ven, se queda parpadeando entonces, nos vamos a MÁS y buscamos DOOR SENSOR DOOR SENSOR la luz está parpadeando siguiente habilitamos el Bluetooth y ya tenemos aquí el sensor damos en MÁS y SIGUIENTE y aquí le podemos poner un nombre por ejemplo sensor puerta guardar finalizado listo, ya tenemos el sensor y aquí vemos la información de la batería y otras opciones vamos atrás y ahora agregamos el otro sensor listo listo vamos a MÁS DOOR SENSOR SIGUIENTE AÑADIR SIGUIENTE aquí lo pongamos sensor ventana ventana guardar finalizado ok lo mismo hacemos con todos sensor de movimiento trae su botón aquí 3 estamos 5 segundos 2 3 4 5 2 3 4 5 ahí está nos vamos a MÁS nos vamos a MOTION SENSOR MOTION SENSOR SIGUIENTE MOTION SENSOR SENSOR SANSOR SENSOR guardamos finalizado y ya estaría ahora agregamos Podemos la SIRENA para la SIRENA tenemos que tener un cortapico y conectamos ya ok, seguimos para agregar la sirena, le damos 5 segundos para que se resete 1, 2, 3 4 y 5 listo, nos vamos a la aplicación next home le damos en más le vamos a dar le vamos a dar en sirena sirena está parpadeando siguiente está la sirena aquí ponemos la contraseña del internet ponemos la contraseña del internet, de su wifi y le damos siguiente entonces vamos a empezar con esta listo listo le damos en siguiente finalizado y ya estaría ahora como funciona la la alarma la alarma tiene dos modos que vendría a ser modo casa y modo salida tiene dos modos por ejemplo en modo casa apretamos modo casa y podemos seleccionar que sensores queremos que se activen en modo casa por ejemplo vamos a seleccionar que solamente sea sensores sensores de puerta y podemos decir que sea el sensor solamente el sensor de puerta y el sensor de sala ok entonces nos damos sensor de movimiento aquí estamos el sensor de movimiento solamente que sean sensores de puerta en modo casa damos en door vamos a ponerlo en una ventana se carga vamos a poner el sensor de ventana listo y en modo modo viaje podemos seleccionar todos todos los sensores que cerramos vamos atrás y probamos vamos así entonces para activar la alarma nos vamos aquí y probamos modo casa entonces como son solamente estos dos sensores desactivamos suena la alarma y llega la notificación desactivamos entonces en modo viaje ya tenemos ya tres sensores por ejemplo vamos a activar el sensor de ventana la notificación es instantánea entonces desactivamos ahora la alarma también tiene un modo que es un modo anunciador entonces nosotros si no activamos ninguna de de los modos ni casa ni el modo viaje solamente así igual podemos abrir un sensor y puede avisar ¿no? ahora para que no avise simplemente ponemos aquí la bocina y ya no avisa nada pero si te llega notificación ahora ¿qué más se puede hacer con esta alarma? se puede crear escenas o se puede crear un temporizador para ver la hora en que se active por ejemplo vamos a ver aquí añadir y aquí seleccionamos que por ejemplo queremos que se prenda en modo casa a las 10 de la noche 10 de la noche un día o los días domingo lunes martes miércoles jueves viernes entonces modo hogar y guardar entonces la alarma se va a activar en modo hogar a las 10 de la noche para que sea más automatizado bueno vamos a probar vamos a dejar que esto sea en modo lugar o aquí modo viaje entonces le damos modo viaje nos vamos cerramos ahora verificamos el equipo ya configurado y por ejemplo vamos a soltar un sensor y las notificaciones se están tan listo también se puede agregar otro tipo de dispositivos por ejemplo enchufes ya Spirito ya ya la ya ya Gracias.